¿Para la comunicación? Están retirando las mecheras. ¡Afuera el pueblo! Están retirando las mecheras. ¿Por qué llegaron a robar? Afuera el pueblo, si le grito, a Torranta. ¿Por qué llegaron a robar a nuestra ciudad? ¡A Torranta! ¡Afuera el pueblo! ¿Qué habían robado? Es la pregunta, ¿no? Y el intendente, bueno, decidió acercarse al lugar y decirle afuera. Afuera, no sé si vivían en el lugar, si eran oportunistas. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Gracias por aguardar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por llamar. Bueno, cuéntenos, ¿cómo surge esto? ¿Le avisan que hay dos mujeres que habían robado, que eran mecheras? ¿Habían robado en otras ocasiones? Cuénteme. No, es la primera vez que roban en Salto, pero se sucedieron una cantidad de robos con estas personas. Cinco o seis robos. Fueron tomadas por sorpresa y fueron detenidas. Lo que pasa es que primero huyeron porque no eran de Salto, que esa es la preocupación. Sí. ¿Y de dónde llegaban? ¿De dónde eran? De Rosario eran. De Rosario, que queda alrededor de 180 kilómetros de Salto, que esa es la primera gran preocupación que tenemos. Fueron detenidas por inteligencia de la provincia a través de un cerco que le atendieron y fueron devueltas a Salto para ser juzgadas en Mercedes. Lo extraño de todo esto es que Mercedes duraron, la detuvieron, pongámosle a la mañana y a la tarde ya estaban libres. Lo que fue otra preocupación. Está bien, si quieren es un orto simple, pero cuando fueron detenidas, fueron declaradas libres, volvieron a Salto y en una confitería de pleno centro, que es lo que causó más indignación, en frente de un local que habían robado, que habían robado una... ¿Que estaban tomando algo? Estaban tomando algo, sí. En el local de enfrente, que era Naldo Lombardi, habían robado una computadora. ¿Y hay registro? Todo eso causó preocupación y causó indignación al pueblo. Ante todo esto, me apersoné, llamaron al intendente. El intendente acá es de un pueblo, un pueblo del interior de alrededor de 40.000 habitantes, que nos conocemos todos. Y la policía estaba en un problema bastante serio en ese momento, y fuimos con tránsito y con monitoreo de la municipalidad. Y bueno, le dije que se fueran del pueblo, no tengo ninguna autoridad para que se fueran, pero era tal la indignación que es lo que me salió. Y una furia incontenible que me salió en ese momento, traté de que se fueran del pueblo de la mejor manera posible. Cosa que, a las 4 o 5 cuadras, fueron detenidas nuevamente por la policía, y ahí sí, lamentablemente, fueron deportadas de Salto. Lo que pasa es que, acá la preocupación es, aparte de ser de Rosario, la otra gran preocupación es que, si la justicia, la detenemos a la mañana, se escribieron 116 fojas, 5 robos probados, 4 de ellos filmados, están los robos filmados. O sea, hay pruebas, hay pruebas. Pero sí, son de pruebas. Ahora, perdón, intendente, le pregunto, porque claro, al ser un hurto, no hay uso de violencia ni demás, además de las fojas y todo el material que se ha aportado con el registro de imágenes, claro, no van a quedar más que demoradas, ¿no? No, 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 no es un robo. Pero ojalá queden demoradas, pero no la burla del pueblo y de los comerciantes en este momento, como en todos lados, que no la están pasando bien, en una zona que la sequía arreció de una manera brutal, una zona núclea, una zona que es fértil, pero que en este momento no ha quedado un grano de soja, no quedó un grano de arbeca, no quedó trigo, no quedó maíz, no quedó nada, que están los comerciantes, que también están perjudicados por todo esto. Que esta gente se venga a llevar lo poco que tenemos o lo que trabajan los comerciantes, causa una indignación tremenda. Bien, ahora, perdón. Por lo menos la justicia los puede tener demorado algo. Claro, ahora. A la mañana y volver a la tarde. Resulta una provocación que estén tomando algo ahí enfrente del local que robaron. Ahora usted dijo, fueron deportadas de Salto, claro, como si, casi como si fuese un país, Salto, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora para que no vuelvan? Porque la verdad pueden cruzar de Rosario a Salto y volver. Por supuesto. Pueden volver, pero nosotros vamos a visorar, vamos a estar alerta. Estamos trabajando muy duro para tener una seguridad, no digo eficiente, pero una seguridad mejor de la que tenemos y tratar en la medida de las posibilidades de que hechos como este no vuelvan a ocurrir. ¿Lo apoyaron los vecinos? La última, ¿lo apoyaron los vecinos? Sí, apoyaron los vecinos y los vecinos... Yo tengo cinco mandatos en Salto. Los vecinos aplaudieron también, contentos aplaudieron que por lo menos pongamos la cara y que lo defendamos. Yo defiendo a mi pueblo y es eso lo que me llevó a hacer lo que hice.